¿Quieres vender a empresas y empezar a tener resultados de una vez? Hola, mi nombre es Dionia Beltrao de Reinventarte y acabo de salir ahora mismo del taller para que la empresa diga sí. Y realmente te da, Miguel Ángel, un método, una manera de trabajar que realmente efectiva. Un montón de herramientas y además unos colentes de primera. Hemos estado trabajando con clientes, hemos estado viendo qué es lo que se está moviendo en el mercado. Y además usamos un método efectivo que funciona y que además da resultados. Esto es lo importante, poder estar en el negocio, la transformación, pudiendo ayudar a las personas a que consigan sus objetivos y de esta manera en la que realmente podemos conseguir aquello que nos proponemos. Te animo a que vengas a este taller, para mí ha sido increíble. Me llevo muchísimas cosas, muchas más cosas de las que yo me esperaba llevar y además nos hemos divertido y hemos disfrutado un montón. Te lo aconsejo al 100%. Ánimate y ven para que la empresa te diga sí. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.